¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos todos a su programa AeroMundo. Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será el doctor Eddie Alcántara, nuestro director ejecutivo de ProConsumidor, un líder del Partido Reformista Social Cristiano aliado a nuestro gobierno y a nuestro presidente Luis Abinader. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será el Superintendente General de Electricidad de la República Dominicana, el licenciado Andrés Astacio, quien también es un fundador de nuestro partido revolucionario moderno, brazo político del gobierno. Y como siempre, en su sección Aerolínea le vamos a tener a todos ustedes un comentario de interés nacional. Y dentro de un momento vamos a dar inicio a su programa AeroMundo de hoy con nuestra primera sección Aerolínea. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacer un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Comportarse en el ejercicio del poder político por más de dos años que tenemos hoy en nuestro gobierno con un presidente honrado que no había en el Palacio Nacional y que hoy lo tenemos. Un presidente honrado que aplica la transparencia, la honestidad y que no tolera la corrupción. Y ese es el caso que todos comprobamos del presidente Luis Abinader. Hoy, en la comunidad internacional, no aparece la República Dominicana como uno de los países con gobiernos corruptos del nivel de lo que teníamos hace 20 años. Es decir, la República Dominicana aparece ahora en el segundo lugar de los que menos corrupción tiene, un 10%. Antes, en los 20 años de corrupción pública y privada con el corrupto, abusador y cobarde de Leónel Fernández. Y los 8 de Danilo Medina, la República Dominicana aparecía con un 78% y un 80% por corrupción. Ahora aparecemos un 10%. La verdad es que el cambio político ha valido la pena. Pero ese cambio político, tú vas todavía a apreciarlo más cuando jueces responsables con ministerios públicos cumplidores de la ley hagan lo que tienen que hacer con corruptos imputados del robo del dinero de nuestros impuestos y que se creen que 20 años de corrupción pública y privada no va a pasar nada. Y nosotros decimos que sí. Que es verdad que se toma tiempo tener pruebas contra imputados, ladronazos de 20 años. Pero se van a conocer. No hay vaca sagrada. No importa la corrupción pública y privada con empresarios que se comprometieron con el robo público del dinero de nuestros impuestos. Es decir, con corrupción. Este país tiene que saberlo. Qué bueno que hoy en la República Dominicana, tú, yo y todos los dominicanos de todos los colores nos damos cuenta de la buena valoración que tenemos, que caminamos con el ejercicio de la decencia, es decir, con la transparencia, la honestidad en el poder político. Y que el mejor ejemplo es el presidente honrado que tenemos en el Palacio Nacional que se llama Luis Abinader. Por otra parte, ¿qué alta valoración tiene hoy entre nuestros países centroamericanos, caribeños y latinoamericanos la valoración del presidente Luis Abinader? Esa alta valoración, es decir, el respaldo que concita como presidente honrado. Está entre un 71% a 74.2%. Seis encuestadoras reconocidas, la GALUS, la GALUS latinoamericana y en sentido, seis instituciones. Hoy tenemos que decirte, familia dominicana, que tenemos que seguir transitando el apoyo político a un presidente trabajador como Luis Abinader, a un gobierno que está él encima de cada situación, como la inseguridad, por ejemplo, en Santo Domingo Norte, donde los delincuentes quieren hacer lo que le da la gana, nos aplican la mano dura, nos matan, nos violan, nos roban y creen que no va a pasar nada. Y entonces matándose por los puntos de droga. Hoy, aquí en Aeromundo te reiteramos que esos delincuentes que nos aplican la mano dura, hay que aplicársela a ellos. Y la Policía Nacional tiene que hacer su trabajo, tiene que defender los derechos humanos de todos nosotros. Porque de lo contrario, si los derechos humanos que vamos a defender serán los de los delincuentes que nos matan, nos roban y hasta producen toque de queda espontáneo, porque si no hicieran los negocios en Santo Domingo Este, en Villa Meya, es decir, en tantas localidades de la ciudad de Santo Domingo, eso no se puede tolerar. Los delincuentes tienen que recibir lo mismo que nos dan. Nosotros aquí, en esta tribuna, al servicio de la democracia y de la libertad, te lo hemos dicho siempre, hay que aplicarle a los delincuentes la misma mano dura que nos aplican a nosotros. Esos son los que nos matan. Esos son los violadores de los derechos humanos. Esos son los que desafían a la policía, a las fuerzas armadas, es decir, a nuestras instituciones. Eso no se puede tolerar. Y estamos seguros que en nuestro gobierno, con nuestro presidente, que sigue paso a paso esa situación y que no la tolera, no ocurrirá en la República Dominicana lo que está ocurriendo con la inseguridad en otros países. Reflexionemos, familia dominicana, y confiemos en nuestro comandante en jefe de nuestras Fuerzas Armadas de la Policía Nacional, que es el presidente Luis Abinader, dando respuesta para asegurarnos a cada hogar dominicano su tranquilidad y que todos podamos vivir felices y respondiéndole a los delincuentes como debe ser. Y dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Lo será el doctor Eddie Alcántara, un destacado funcionario, un hombre del presidente, un líder reformista que tiene la responsabilidad de ser el director ejecutivo de ProConsumidor. AEROMUNDO Mi querido pueblo dominicano, dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será el doctor Eddie Alcántara, director ejecutivo de ProConsumidor, un destacado líder reformista aliado, a nuestro presidente Luis Abinader y a nuestro partido revolucionario moderno. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado, el doctor Eddie Alcántara. Primero, un gran amigo de siempre, un profesional del derecho, pero hoy tiene la responsabilidad de ser el director ejecutivo de ProConsumidor, un defensor de los consumidores dominicanos, pero además un líder reformista aliado al gobierno del presidente Luis Abinader y a nuestro partido revolucionario moderno. Doctor Eddie Alcántara, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en AEROMUNDO y a nosotros nos gustaría hablar precisamente de ese balance de gestión suya al frente de ProConsumidor defendiendo a los consumidores dominicanos. ¿Qué podría usted decir? Primero, don Guillermo, gracias por la invitación. Un placer para mí estar frente a usted en esta tribuna. Saludar también a los televidentes, tanto de aquí y en el extranjero. Nosotros hemos hecho un balance que pudimos darlo a conocer el día 12 del mes de septiembre, en ocasión de celebrar el decimocuarto aniversario de la creación del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor ProConsumidor. En esa ocasión, que tuvimos la grata comparecencia de la señora Primera Dama de la República, doña Raquel Albaje, se emocionó con los datos que nosotros dábamos allí porque en apenas 18 meses hemos logrado lo que no se había hecho en 12 años de existencia antes de nuestra llegada, el 22 del mes de marzo del año pasado. Ahí nosotros pudimos enseñarle al país que cuando se tiene voluntad de servir, las cosas pueden salir favorablemente en beneficio de toda la colectividad nacional. Por primera vez en ese evento fuimos juramentados, la República Dominicana representada por nosotros como director ejecutivo, como presidente del Consejo Centroamericano de Defensa de los Derechos del Consumidor, que nunca en la historia de la existencia de ese conclave internacional, la República Dominicana había tenido participación activa. Además de que logramos por primera vez colocar la bandera como símbolo de representación en el logo del Consejo Centroamericano. Ahí dimos a conocer los detalles de lo que hemos hecho, por ejemplo, con el alcohol adulterado, que creamos un procedimiento novedoso de verificación de la gracia. Ya no tenemos eso. Y que lo han aplicado todas las agencias que el presidente convocó para enfrentar ese flagelo y que nosotros pudimos, con esa práctica ejecutada permanentemente, aplicarla y lograr que al día de hoy, desde que iniciamos esos procedimientos y que todas las agencias también la han aplicado, no hay un solo fallecido por ingesta de alcohol adulterado. No significa que alguien intente clandestinamente tratar de fabricar bebidas alcohólicas adulteradas, porque permanentemente estamos persiguiendo. Pero ese flagelo definitivamente en la República Dominicana se erradicó. Eran 168 y 172 fallecidos todos los años por este flagelo y desapareció. En una ocasión, el año pasado, el presidente compareció al decimotercer aniversario de ProConsumidor y nos dijo ahí en ocasión de que estaba muy en la palestra el tema de las agresiones con el ácido del diablo y los componentes que potencializan esa fórmula, pues el presidente nos pidió que tomáramos acciones concretas. Y muchos criticaron la resolución que nosotros emitimos. Muchos no querían porque decían que tratar de prohibir o restringir la comercialización iba a afectar los sectores productivos que se dedican a la importación de esa materia prima. Sin embargo, socializado con ello, hoy, a partir de la resolución 1060, no hay una sola agresión en todo el territorio nacional por el tema del ácido del diablo y de sus componentes químicos. Pero además, nosotros hemos erradicado también la práctica de la publicidad engañosa. Que los días de mayor comercialización, el Viernes Negro, Nochebuenas, Navidades, Reyes, el Día del Amor y la Amistad, el Día de las Madres, el Día de los Padres, eran centenares de quejas que recibía por consumidor por una publicidad engañosa en la que se simulaba un precio y también se simulaba la reducción de ese precio para traer al consumidor. Y cuando usted iba a comprarlo, no era así. No era así, porque el costo antes de colocar la oferta era inferior a cuando se colocó la oferta. Debo decirle que nosotros ya no recibimos ninguna queja ni ninguna denuncia por esta situación. Eso lo hemos hecho ahí. Nosotros hemos logrado socializar y conciliar el 90% de todos los casos denunciados y reclamaciones que llegan al ProConsumidor. Y le hemos devuelto en 18 meses a los consumidores la suma de más de mil millones de pesos que equivale, don Guillermo, a más del total de todos los recursos devueltos a los consumidores desde la creación de ProConsumidor. Pero hay una cosa Eddie que debe destacar porque es la verdad. Es un clima de confianza que hoy hay con ProConsumidor por sus resultados. ¿De eso se trata? Sí, lógicamente. Pero para eso, para exhibir ese clima de confianza, hemos tenido lógicamente que haber recibido también la confianza del señor Presidente de la República, el apoyo de Luis Abenader, excelentísimo Presidente de la República, que siempre ha dicho que las medidas que tomemos siempre que vayan en beneficio de la colectividad nacional de los consumidores cuentan con su apoyo y la mayoría la socializamos. Por eso tú tienes el apoyo del presidente de Luis Abenader y te valora. Y no desmayen cuando tenemos que tomar algún tipo de medida y necesitamos la participación del gobierno directo, del gobierno central, no desmayen darnos el apoyo y por eso hoy ProConsumidor tiene frente a la sociedad dominicana la confianza que nunca tuvo. Hay ciudadanos que no sabían para qué era ProConsumidor y hoy las vistas por conciliación que anteriormente eran dos y tres por día ahora hay días que tenemos hasta cien vistas porque la gente entiende que en ProConsumidor pueden resolver su problema más fácil que yendo a los tribunales ordinarios porque están muy congestionados. Hay otro tema de mucha importancia para muchos hogares dominicanos, los alquileres. Dino lo que ha venido haciendo ProConsumidor frente a ese tema. no solamente el tema de los alquileres porque usted sabe que cuando se pactan en un contrato entre partes que constituye ya una disposición de obligatorio cumplimiento muchas veces se abusa del contenido de ese contrato pero el flagelo más grande que tenemos en ProConsumidor es el tema del aumento de las viviendas compradas en plano una confrontación permanente entre los consumidores y los constructores y que hemos tenido nosotros que dedicar la mayor cantidad de tiempo en los últimos seis meses porque se ha multiplicado en más de un 600% las reclamaciones que dedicarle cerca del 70 o 75% de la atención de todos los casos que lleguen a ProConsumidor ¿Cómo lo explicaría? ¿Cómo es el problema? El problema es que cuando se pactan para la adquisición de un inmueble en plano en plano hay contratos que conllevan cláusulas en las que la indesección por inflación la asume el consumidor hay otros contratos que no la estipulan al no estipularlo genera una confrontación y nosotros si no se estipuló no podemos obligar al consumidor a que pueda asumir esa inflación pero aparte de eso cuando lo tienen estipulado el tema es que muchas veces se le quiere traducir esa inflación que nosotros medimos a través de la Oficina Nacional de Estadística y del Banco Central para Servicios y demás se le quieren aplicar a la totalidad del inmueble que muchas veces el inmueble ya está construido en un 90% y lo que queda para su culminación es apenas un 10% entonces cada casuística tiene razonamiento diferente y tenemos que sentarnos detenidamente haciendo uso de la Constitución de la República de nuestra norma y de las demás leyes sectoriales a decidir conforme a lo que nosotros encontramos conforme a la Constitución y a las leyes para nosotros no perjudicar a los sectores de la construcción pero defendiendo los derechos de los consumidores en otra palabra hemos decidido don Guillermo perdóname en otra palabra estamos respetando la ley lógicamente por eso yo puedo garantizarle a usted que de las más de 500 resoluciones que hemos emitido porque cerca de un 90% de esas reclamaciones que llegan han sido conciliadas porque creamos un mecanismo de conciliación que ya lo estamos compartiendo con los países de Centroamérica y también a través del foro iberoamericano ellos lo han asumido y le están dando resultados en esos países que fue creado en la República Dominicana por nosotros es mejor el entendimiento que el pleito lógicamente pero creamos un mecanismo en el que ambas partes no entiendan que la participación de un mediador de proconsumidor pudiera estar inclinando la balanza a favor de una de las partes sino razonando de acuerdo a lo que es la Constitución las propias normas nuestras las demás leyes sectoriales para que ambas partes entiendan que un conflicto a largo plazo independientemente de los resultados sencillamente afecta tanto al consumidor como al proveedor y eso ha dado resultado y ninguna de las resoluciones que nosotros hemos emitido que le reitero han sido más de 500 en los últimos 6 meses en los últimos 6 meses ha sido objeto de una revocación por los tribunales de la República Dominicana porque ambas partes cuando la reciben entienden a través de su cuerpo legal de que está bien razonada y que está acorde con lo que establecen las leyes en otra palabra mi querido Eddie Alcántara pro consumidor es una garantía para todos así es es decir es una garantía para escuchar las exigencias las demandas o los requerimientos de los ciudadanos así es y hay personas que en muchas ocasiones dicen que tienen más de 15 días que tiene 2 meses lo que pasa que es un procedimiento que agotar porque a ambas partes hay que respetarles sus derechos y los plazos estipulados en el reglamento de la ley pero en definitiva la mayoría de los dominicanos que tienen esta confrontación con proveedores han entendido que es más fácil ir a pro consumidor que ir a los tribunales ordinarios y eso ha producido un descongestionamiento que tal vez se ha comenzado a sentir en los tribunales ordinarios por lo menos del gran santo domingo santiago y las principales ciudades donde hay presencia de pro consumidor doctor Eddie Alcántara trabajar en favor de la gente desde el punto de vista cuando hay abusos de precios es un trabajo de pro consumidor ¿cómo lo expresaría usted? nosotros hemos tenido que crear situaciones que aunque no estén estipuladas en la norma y que tampoco el objetivo de ella cuando crearon a pro consumidor con el objetivo de garantizar que los productos que se comercialicen en la República Dominicana estén aptos para el consumo y que no pongan en peligro la salud y también que no pongan en riesgo también la convivencia entre comerciantes y consumidores en cada una de las demarcaciones de la República Dominicana donde hemos tenido que intervenir muchas veces hay quienes quieren que nosotros todavía tenemos vigencia de la ley aquella ley 63 de ese mismo año en la que nosotros podemos ir a los comercios a controlar los precios y decir tú tienes que vender a tanto por ciento no ahora lo que hemos hecho en pro consumidor que como hay libre mercado que se adoptó a partir de la promulgación de la norma 358-05 lo que ha hecho pro consumidor en mi gestión es socializar con los sectores productivos del país con los industriales con los estallistas con los mayoristas de la República Dominicana y en común acuerdo hemos tratado de procurar que dentro de lo que es la cadena de los eslabones de la cadena de distribución en la República Dominicana el margen de beneficio sea menor o esté por lo menos socializado en cada una de esas instituciones no una imposición del Estado sino un acuerdo voluntario y que debo decir que los comerciantes lo han cumplido a toda calamalidad firmamos un pacto con ellos se llama el pacto por precio justo en presencia del excelentísimo señor presidente de la República y a partir de ahí es que podemos ver que aún con toda la turbulencia internacional con el tema de la pandemia que aún susciste la confrontación entre Rusia y Ucrania y la tensión en el mercado internacional hemos podido lograr que la mayoría de los precios después después de ese pacto se hayan estabilizados y otros hayan comenzado a disminuir y eso nosotros lo podemos comprobar todas las semanas porque los viernes nosotros por ejemplo el viernes pasado tuvimos el último corte y vemos que hay más productos que se suman a la cadena de estos productos que vienen disminuyendo su precio por la intervención oportuna y el manejo adecuado del punto económico del presidente de la República y la intervención en el tiempo también oportuno cuando nosotros vemos en la mesa de los precios que preside el presidente de la República que algún producto de la canasta básica alimentaria comienza a subir y debo decir que somos el segundo país y lo hemos dicho desde hace cinco meses porque mantenemos todavía estamos en el mismo renglón de Centroamérica y República Dominicana medido todo esto por el Consejo Centroamericano con el costo de los productos de la canasta básica alimentaria más abaratado de toda la región o sea no no nos referimos no nos estamos refiriendo a todos los productos de uso continuo sino lo que usted ve todos los días en la mesa de los dominicanos que son 26 productos en la zona urbana y 17 en la zona rural que es lo que estamos midiendo en esos países bueno lo que está ocurriendo realmente también es que estamos viendo que están produciéndose bajas grandes por ejemplo todos los productos que tenemos que importar los dominicanos y lo transportamos por la vía marítima en los fletes han bajado hoy más de un 50% y eso se refleja también en los valores de los productos con una aduana que tiene un servicio de 24 un despacho de 24 horas que también abarata es decir la existencia de esas importaciones pero también estamos en tiempo en que las materias primas también se están desplomando sus precios y el barril del petróleo su volatilidad es hacia la baja de todas maneras todo eso tiene que reflejarse en los precios de las necesidades de todos nosotros y que bueno que tú estás al frente de ProConsumidor una institución hoy conociéndose que valió la pena su fundación y que desconocíamos los dominicanos su efectividad sí gracias don Guillermo el jueves pasado estuvimos en un desayuno invitado por la Federación Dominicana de Comerciantes ahí estuvieron todos los líderes del comercio detallista y de provisiones y mayorista del país con la presencia del presidente de la república Luis Abinader y ellos manifestaron ahí ambos que la mayoría de los productos de importación han disminuido sus precios porque como usted acaba de decir el costo de transportación ha disminuido en más de un 50% la facilidad que estamos dando de la Dirección General de Aduana también la intervención ya yo está haciendo un trabajo excelente excelente la intervención del presidente cuando se le presenta un planteamiento y se le dice mire presidente tenemos dificultades en este tema el presidente da respuesta inmediata eso ha hecho que nosotros en la República Dominicana podamos exhibirla frente al mundo como uno de los países de mayor rapidez en la recuperación económica y aparte de eso hay un sosiego en el país la sociedad dominicana está consciente de que los factores exógenos que producieron aquellas alzas y que hoy con la intervención del presidente estamos estabilizando y disminuyendo los precios de los productos de la canasta básica fueron factores que no fue culpa del gobierno central sino que el gobierno participó para disminuir su impacto hoy en la mayoría de esos países de los que nosotros hoy somos presidentes del Consejo Centroamericano el problema de ellos es el abastecimiento y el problema de ellos es que no pueden controlar los precios de los productos de la canasta básica alimentaria por imposición y la producción don Guillermo en el país no hay problema de un solo un producto que tenga problema de desabastecimiento en la República Dominicana ni lo de la canasta básica ni de la construcción y tenemos la producción alimentaria garantizada y que el presidente de la República ha intervenido con subsidio permanentemente a los sectores cuando se ve en el análisis que hacemos por consumidores y otras agencias de que algún producto pudiera generar cierta dificultad desde el punto de vista económico de los dominicanos y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que exhibir con orgullo de que tenemos un presidente humano un presidente que trabaja permanentemente y que todos los días esté en contacto con todos los funcionarios que tienen que ver con cada tema cuando algo está impactando y eso yo me siento orgulloso de ser parte del gobierno de Luis Abinader Edi Alcántara tú eres un líder importante en el partido reformista social cristiano te ha destacado siempre como un gran reformista y balaguerista esa es la verdad pero hay una asamblea convocada y dicen que tú vas a tener no solamente tienes el apoyo del presidente Luis Abinader de nuestro gobierno y de nuestro partido tú también eres un aliado político ¿qué podías tú decir? Yo procuro que los sectores no se involucren en esos temas para que no se entienda que alguien está incidiendo internamente nosotros le hemos dado la vida a esta organización política y hemos tomado decisiones con mucho carácter y responsabilidad cuando entendemos que las que se pudieran tomar no va en conectividad con lo que quiere la mayoría del electorado nacional y el pueblo dominicano por eso la decisión nuestra para el proceso electoral del año 2020 hay una asamblea convocada para este domingo 30 de hoy en 8 y si ciertamente tuviéramos que ir a competencia o a tratar de que los delegados expresen la simpatía nosotros tenemos la posibilidad de ser el presidente de la organización con cerca del 80% de los delegados ahí presentes hay situaciones que procuran manejarse tratando de que se logren otras cosas que no es lo que desea la voluntad de la mayoría pero yo creo que al final se va a imponer la sensatez el razonamiento y la voluntad real de lo que quieren la mayoría de los ciudadanos que aún militan en la organización porque el partido está muy disminuido su credibilidad hay que recuperarla y yo creo que el liderazgo político de esa organización va a tener que sentarse en una mesa en estos próximos seis días para tratar de definir lo que vamos a hacer porque de lo contrario si el razonamiento no se impone si la voluntad de la mayoría no la dejan que se exprese el partido pudiera extinguirse de cara a este proceso electoral porque nosotros sabemos que el objetivo fundamental de una democracia es fortalecer los órganos partidarios para que prevalezcan en el tiempo y que no exista voluntad individual y particular de figuras en el ámbito político que entiendan que las cosas tienen que ser como ellos quieren y quieren mantener una hegemonía o perpetuarse al frente de una organización política y yo creo que la sensatez habrá de imponerse si no se impone la sensatez esa organización política creo que pudiera sucumbir pero estoy convencido de que la mayoría de los delegados en la asamblea del próximo 30 de este mes va a proponer que Eddie Alcántara sea el presidente de esa organización política Eddie contigo podemos hablar por muchas horas siempre y será siempre del interés nacional pero vamos a permitirte a que te puedas despedir de tu querido pueblo dominicano haciendo una exhortación aquí en Aeromundo gracias don Guillermo pedirle a todos los dominicanos que sigan confiando en las instituciones públicas estamos en presencia de uno de los gobiernos y cuidado si el gobierno más transparente de toda la historia de los últimos 40 años y yo creo que el servir en una gestión dirigida por el presidente Luis Abinader que nos ha encomendado que la transparencia el manejo de los fondos públicos es la prioridad en la gestión de nuestra yo creo que los dominicanos tienen que sentirse satisfechos y orgullosos de lo que nosotros estamos haciendo cuando en una gestión de gobierno la transparencia es el estandarte de la dirección de los organismos del estado yo entiendo que todos los demás se facilita y por eso yo me siento orgulloso y satisfecho de ser parte de ese gobierno Eddie y cuando te decimos y te tratamos de Eddie es por los afectos gracias Guillermo igual mira nosotros nos sentimos muy contentos de tener a un aliado como Eddie Alcántara un reformista de toda la vida aliado a nosotros para servirle bien como lo haces en Pro Consumidor a nuestro querido pueblo dominicano aquí en Aeromundo tú siempre vas a tener muchas oportunidades para venir precisamente a seguir defendiendo a la familia dominicana amigos televidentes le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana lo ha sido el doctor Eddie Alcántara el director ejecutivo de Pro Consumidor y también uno de nuestros funcionarios que apoya a nuestro presidente Luis Abinader y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana que lo será el licenciado Andrés Astacio el superintendente general de electricidad de la República Dominicana Aeromundo el periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección VIP Amigos televidentes nos encontramos en nuestra segunda sección VIP donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana nos acompaña como nuestro invitado el licenciado Andrés Astacio quien tiene la responsabilidad de ser el superintendente de electricidad de la República Dominicana un fundador del partido revolucionario moderno brazo político del gobierno uno de los hombres del gabinete del presidente Luis Abinader licenciado Andrés Astacio nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación ante nuestro querido pueblo dominicano preguntándole a usted cual es la realidad del sistema eléctrico de la República Dominicana del servicio eléctrico que todos los dominicanos necesitamos para motorizar el desarrollo de la nación y los servicios privados para cada ciudadano que podría usted decir muy buenos días don Guillermo muy buenos días a la audiencia tanto en República Dominicana como en el exterior esta tribuna de la democracia que ha sido Aeromundo por más de 50 años con relación a su pregunta don Guillermo en el sistema eléctrico nacional estamos viviendo un cambio muy profundo un cambio muy profundo que ha estado que va llevándonos nos va encaminando hacia el sistema eléctrico que merece y anhela al país para ponerle un ejemplo República Dominicana históricamente se discutía si los dominicanos teníamos o no luz cuántas horas de luz íbamos a tener si nos iban a dar 4 8 12 14 horas de apagones eso ocurrió hasta hace 24 meses hasta que Luis Abinader asumió la presidencia hoy la discusión que tenemos los dominicanos que es justa que es la que una sociedad debe de tener es cuál es el nivel de calidad del servicio eléctrico que tenemos y cuál es el nivel de calidad del servicio eléctrico que queremos la mejor prueba de ello del avance que ha tenido nuestro país aunque las comparaciones a veces son odiosas es simplemente la respuesta que pudo dar el sistema eléctrico nacional frente a la incidencia del huracán Fiona en República Dominicana azotó un huracán categoría 2 en nuestro país vecino al este azotó un huracán categoría 1 en República Dominicana el servicio eléctrico se pudo reestablecer en más de un 80% en las primeras 48 horas después del hecho nuestros vecinos lamentablemente duraron más de dos semanas para llegar a ese nivel y ese vecino era el que República Dominicana anhelaba ser cuando otros gobernaban usted habla de Puerto Rico si hablo de Puerto Rico todos los dominicanos anhelábamos tener un sistema eléctrico como el de Puerto Rico cuando otras personas gobernaban aquí hoy con el gobierno de Luis Abinader en Puerto Rico anhelan tener el sistema eléctrico de República Dominicana es la realidad ahora bien esto es producto de la planificación que ha impulsado el presidente Luis Abinader pero cuando llegamos al poder el 16 de agosto del 2020 ¿qué encontramos? bueno recuerde que se encontró un sistema con un sin planificación un sistema unas empresas eléctricas que habían sido mal administradas y que habían sido objeto de una de un lamentable fraude que está siendo investigado hoy por las autoridades judiciales eso fue lo que se encontró y se encontró además una situación y un contexto global difícil estábamos en medio de la pandemia pero después de la pandemia en adición se nos ha agregado una guerra en Europa y el presidente Luis Abinader ha tenido que navegar llevar el país navegando en esta tormenta pero piénselo usted estamos en el medio de la tormenta y en República Dominicana el barco de la República Dominicana sigue navegando seguro pero explíquenos para que el pueblo dominicano pueda entenderlo mejor hoy tenemos tantas plantas operando utilizamos la contratación de energía privada cómo son los pagos estamos al día cuál es la producción que tenemos hoy ¿qué diría usted? Mire con relación a la generación eléctrica es una de las grandes discusiones que acabaron en el país todos los dominicanos escuchamos en algún momento que los generadores se quejaban de las grandes deudas que acumulaba el gobierno por efecto de la operación del sistema esa discusión desapareció en los últimos 24 meses desde que Luis Abinader es presidente se han honrado de forma sistemática los pagos en el sistema eléctrico y se ha mantenido la cadena de pagos ¿cuántos millones hemos pagado en estos 24 meses? para darle solamente una idea el año pasado la energía eléctrica le costó producir energía eléctrica costó más de 2.400 millones de dólares este año por efecto de la disrupción de precios causada por la guerra entre Rusia y Ucrania el costo de la electricidad podrá llegar a 3.000 millones de dólares pero el gobierno de Luis Abinader se ha mantenido siempre al día en el pago de este servicio esencial ¿qué estamos haciendo para darle al sistema eléctrico de la República Dominicana la energía renovable abaratar precios y mejorar la calidad del servicio? Don Guillermo el gobierno del presidente Abinader es el primer gobierno que apuesta de manera decidida por la planificación en el sector eléctrico es un presidente que en dos años ha planificado y ha iniciado la respuesta a las necesidades energéticas del país ni siquiera para su gobierno para lo que la constitución le permite los ocho años que gobernará la República Dominicana sino también para la próxima década el presidente Abinader ya ha adjudicado y está en construcción y prestas a entrar cerca de 1200 megavatios de generación térmica hay un proceso que se va a reiniciar por unos 800 megavatios más con los que completaremos 2000 megavatios en la administración del presidente Abinader esto es térmico ahora desde el punto de vista de energías renovables que es una gran apuesta una fuerte apuesta la que hará la República Dominicana la que debe la que vamos a hacer y estamos haciendo ya se han contratado más de 600 megavatios de generación solar y se avecina la contratación de cerca de otros 1000 megavatios con esto habremos ampliado el parque de generación eléctrica en casi 3500 megavatios pero adicionalmente estamos trabajando en traer las últimas tecnologías de eficiencia energética tales como centrales de almacenamiento de electricidad para garantizar el servicio óptimo y precios previsibles para todos los ciudadanos licenciado Andrés Astacio usted tiene la responsabilidad de ser el superintendente de electricidad que hace usted por nuestros consumidores que somos todos usted también el consumidor y yo también en calidad y precio pero también en lo que es no aumentarle la tarifa eléctrica al pueblo dominicano esos esfuerzos donde están que se está haciendo don Guillermo el presidente de la república dio instrucciones de que las tarifas eléctricas no debían de seguir subiendo hoy la tarifa eléctrica el precio que se paga por un kilovatio hora en el mes de octubre no obstante todas las presiones de precios que recibe el país en el mercado internacional es el mismo que en el mes de junio y la superintendencia de electricidad no prevé ningún incremento de tarifa del precio del kilovatio en los próximos trimestres tenemos que estar claros en algo trimestre o a corto y mediano plazo ni en el corto ni en el mediano plazo se visualiza ningún aumento de tarifa ni en el corto ni en el mediano y soy bastante y estamos hablando que en el largo plazo hay un plan de expansión que va a estar generando ya electricidad a toda la producción nacional de hecho en el largo plazo las variaciones que prevemos no necesariamente sean al alza porque en el largo plazo entendemos que la coyuntura actual de disrupción de los precios de los combustibles debe de variar y esta coyuntura permitiría tener algún alivio en los costos que estamos teniendo ahora bien ¿por qué esta posición del gobierno es tan firme? porque hay que proteger a la población ¿y qué hace usted para los abusos que se cometen con tantas familias dominicanas que de repente le aumentaron las le llegó el recibo de energía eléctrica extraordinariamente hartos? mire don Guillermo ahí nosotros aplicamos lo que dice la ley la ley general de electricidad crea la oficina de protección al consumidor de la electricidad entonces nosotros estamos ahora mismo eficientizando dicha oficina de hecho este martes tenemos una vista pública para tratar las mejoras posibles a la reglamentación de reclamaciones por el otro lado ya estamos contemplando inversiones para mejorar la atención al usuario de forma tal que cualquier persona pueda hacer sus reclamos por vía telefónica o por nuestra página web y que reciba la respuesta de sus reclamos y si tienes razón se la vamos a dar y si no tienes razón le vamos a razonar las causas para lograr que también él pueda hacer un uso óptimo del recurso pero Andrés hemos visto que ustedes han estado respondiéndole a través de Sur de Norte de Este todas respondiéndole a los dominicanos que reclaman y han tenido razón en que le han subido su recibo de energía eléctrica exageradamente y se lo han estado compensando ¿de eso se trata? se trata de compensar se trata de que la facturación sea justa se trata de la justicia en la facturación ¿qué sucede? si usted lo mira si lo miramos en términos estadísticos las distribuidoras de electricidad en República Dominicana se emiten más de 2 millones y medio de facturas por mes lamentablemente puede haber un margen de error en ellos nosotros estamos para garantizar que ese margen de error sea corregido y todos los dominicanos tengan acceso a una facturación razonable a una facturación justa y de acuerdo a sus consumos señor superintendente de electricidad los apagones ¿qué está haciendo la superintendencia de electricidad por reducirlo al mínimo nivel es decir que no se produzcan los apagones financieros que estábamos acostumbrados por años los apagones financieros son cosas del pasado don Guillermo no hay apagones financieros ahora sí ahora bien si tenemos que trabajar y caminar esta montaña que se llama calidad del servicio puede fallar las redes ahora bien ¿qué estamos haciendo? en los próximos días estaremos llamando a vistas públicas para que la población pueda opinar de un reglamento de calidad de servicio que tiene como objetivo direccionar las inversiones que se harán en el sector eléctrico a la mejora de la calidad del servicio que reciben los ciudadanos para que tengamos una idea en el año 2019 los ciudadanos en República Dominicana recibían un promedio de 16 horas de electricidad al día en el año 2022 reciben un promedio de más de 23 horas de electricidad al día nuestra meta es que para el año 2029 los dominicanos estemos recibiendo prácticamente 23 horas y 55 minutos de electricidad por día promedio para eso también nos hemos acercado y hemos incluido en este proceso a los ministerios de Hacienda y Economía y Planificación ya que estas serán hay que planificarlos como inversión pública y la Hacienda debe de hacer las previsiones de fondos para direccionar estas inversiones Licenciado Andrés Astacio usted sabe que nuestro pueblo dominicano cuando hablamos de energía eléctrica del servicio eléctrico siempre hay una queja hay una queja porque no quieren apagones y no quieren aumento de tarifa ahora nosotros le preguntamos a usted ¿somos garanten la superintendencia de electricidad para que el pueblo dominicano no reciba abusos en sentido general? Don Guillermo nosotros como la superintendencia de electricidad es el ente llamado a la protección del usuario final nosotros administramos o regulamos dos mercados a la vez un mercado mayorista que es el mercado de los generadores es un mercado económico y un mercado minorista que es el mercado del usuario final nosotros somos garantes de que los precios a los cuales debe llegar la electricidad sean razonables pero que además se enmarque en los criterios de la mejor administración de la política económica general del estado como le digo la razón por la que nuestro presidente decidió detener los ajustes tarifarios contenidos en el pacto eléctrico fue la razonabilidad de lo que es el bien común para los dominicanos no podía seguir ese proceso de ajuste mientras la república dominicana estaba recibiendo presiones inflacionarias importadas entonces esta es la razón muchas veces la gente lo ve como populismo no es la visión de un estadista de que si en un momento tenemos un problema que no podemos controlar tenemos entonces que tomar las medidas en aquellos elementos que si podemos controlar para no seguir inyectando inflación que afecte al ciudadano y ya los resultados se están viendo cuando vamos a tener es decir la producción de energía garantizada es decir con los planes de expansión que está aplicando nuestro gobierno nuestro presidente y ustedes en la superintendencia de electricidad que podría usted decir mire don guillermo el tema de la producción de electricidad es un proceso continuo y es lo que ha entendido nuestro presidente no es hacer una obra faraónica gigantesca y decir que esto resuelve el problema no la electricidad el sistema eléctrico es dinámico como la sociedad y lo que ha hecho nuestro presidente y que es el camino de la garantía es establecer un plan una planificación por primera vez en más de 20 años la Comisión Nacional de Energía emitió el plan eléctrico indicativo nacional que es ese crecimiento de largo plazo para garantizar el servicio eléctrico nacional y eso el cumplimiento de ese plan sencillamente va a garantizar el suministro eléctrico para todos los dominicanos no hoy ni mañana sino en el mediano y en el largo plazo hoy estamos viendo la volatilidad en los precios del barril del petróleo estamos viendo que está en baja que no está exageradamente alto como estaba hace unos meses y estamos viendo que se está manteniendo alrededor de los 85 87 dólares el barril y puede bajar más y ha bajado ¿qué significado tiene eso para usted? Mire en materia energética yo siempre he tenido la teoría y creo que la práctica va dando la razón de que los precios entre tecnologías en el largo plazo son los mismos hoy la generación de electricidad basada en petróleo está relativamente es mucho más competitiva que otras vías de generación nuestro país usted recordará ha hecho una transición en los últimos 15 años para tener una matriz diversificada entre derivados del petróleo gas natural y carbón mineral lamentablemente los efectos de la guerra en Europa han afectado de forma muy importante los precios tanto del carbón como del gas natural la estabilidad de los precios del petróleo al ser un mercado mucho más líquido viene por lo menos a balancear este sobrecosto algo que debemos de tomar en cuenta es que el costo de la electricidad en el mercado mayorista en República Dominicana también ha tenido un impacto una variación menor que la que ha tenido en otros países en nuestro país el costo ha aumentado por el orden de un 25 un 30% en el resto del mundo hay países que han aumentado en un 200 y un 300% en nuestro país de hecho el gobierno está haciendo ingentes esfuerzos para garantizar el suministro a precios razonables de la electricidad ¿qué podría decirnos el superintendente de electricidad de un monumento grande para mí de corrupción como fue la construcción de Punta Catalina ¿qué diría usted? Mire don Guillermo la construcción de una planta no es per se un problema es algo natural en un sistema eléctrico lo que estuvo muy mal fue la ausencia de visión de que esto era una pieza en el ajedrez y que el ajedrez y que había que ver el tablero completo pero también y es un elemento que se deberá de investigar la opacidad en la ejecución y en los costos de esa planta esa planta realmente ha sido costosa para el Estado dominicano ya está ahí los dominicanos tenemos que explotarla hacer el uso que debe de tener intercérsele pero es un tema que queda en manos de las autoridades competentes para su verificación es decir que usted yo y todos los dominicanos queremos saber lo que nos costó es lo justo es lo justo ¿no? es decir si esa corrupción pública y privada también nos hizo mucho daño en esa construcción de Punta Catalina ¿no le parece? le digo eso es un elemento que debe de evaluarse y debe de primero verificarse cuál fue el costo bueno además de hablar con Andrés Astacio un joven profesional que para nosotros para nuestro gobierno y para nuestro presidente ejerce la eficiencia ejerce la honestidad y la transparencia en la función pública ¿qué significado tiene también para usted como fundador del partido revolucionario moderno nuestro partido el presente y el porvenir cuando tantos dominicanos como usted y como yo patrocinamos cuatro años más en el poder político de ese presidente honrado que tenemos en el Palacio Nacional para continuar ejerciendo esa política de expansión del desarrollo nacional garantizándolo con la energía eléctrica también mire don Guillermo República Dominicana debe de continuar por la senda que se inició en 2020 no puede haber un paso atrás no puede haber un paso hacia el pasado República Dominicana por primera vez y esto lo vi en una encuesta que hizo la firma Sidgalo por primera vez en República Dominicana la corrupción no es un problema mayor para los ciudadanos no es una preocupación mayor siempre las sociedades tienen retos pero por primera vez estamos en un gobierno en que los retos de hoy son diferentes a los de ayer porque es un presidente que verdaderamente va resolviendo lo que promete va cumpliendo nunca habíamos tenido un presidente tan preocupado por el discurrir cotidiano del Estado y tan preocupado por garantizar el bienestar a los dominicanos y usted cree que esa política de corrupción en el Estado dominicano por 20 años de corrupción pública y privada tanto con el corrupto abusador y cobarde de Lionel Fernández 12 años presidente 20 años presidente del PLD y los 8 años de Danilo Medina Sánchez será sancionada por jueces y ministerios públicos cumplidores de las leyes y de la constitución de la república que dice usted mire don Guillermo la posición del presidente Luis Abinader ha sido siempre el respeto y restricto a la independencia de los poderes pero también como cabeza del Estado el eliminar la impunidad y aquel criterio de que cualquier persona de que alguna persona pudiese ponerse por encima de la ley lamentablemente la corrupción es una decisión individual de una persona al igual que la honestidad ahora lo que debe de ser y será y creo que ya es un camino sin retorno gracias a Dios es que en República Dominicana nadie va a estar por encima de la ley y ningún hecho delictivo podrá quedar impune licenciado Andrés Astacio con usted podemos conversar siempre por muchas horas pero vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de nuestro querido pueblo dominicano haciendo una exhortación aquí en Aeromundo don Guillermo mi mayor exhortación a todos mis compatriotas que mantengamos la confianza en el futuro que estamos creando tenemos un líder que tiene ideas más que claras y hacia donde debe de ir la República Dominicana pero sobre todo más que ideas tiene la voluntad y la determinación de hacerlas realidad de materializarlas este es un proceso que empezó y es un proceso que nos va a llevar a que en 2028 ni siquiera podamos imaginar lo que era la República Dominicana antes del 20 porque lo que estaremos discutiendo serán cosas completamente diferentes a las que originalmente discutíamos licenciado Andrés Astacio nosotros también lo valoramos a usted como uno de nuestros funcionarios eficientes honestos que aplica transparencia y que forma parte de ese joven liderazgo en nuestro partido revolucionario moderno que forma parte de ese gabinete del presidente Luis Abinader que responde a la honestidad y al ejercicio de la decencia en el poder político que complacido nos sentimos cuando tenemos jóvenes profesionales que como usted forman parte de los buenos ejemplos en el poder político le reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición amigos televidentes le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana lo ha sido el licenciado Andrés Astacio quien tiene la responsabilidad de ser el superintendente de electricidad en la República Dominicana y como siempre vamos a hacer nuestra breve sortación y hoy nuestra breve sortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la República con Luis Abinader en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo señor presidente gracias a la voz suya como jefe del Estado Dominicano hoy en el concierto de naciones de las Naciones Unidas hablando del tema haitiano en la organización de Estados americanos hablando del gravísimo problema de seguridad de Haití también en naciones tan grandes como Estados Unidos como Francia como Canadá como México apoyando junto con los países del Caribe del Caricón la necesidad de una intervención militar en Haití para devolverle la seguridad al pueblo haitiano y para que se pueda convivir es decir en paz con los demás países del mundo y especialmente nosotros que somos los únicos que hacemos frontera con Haití gracias a Dios que su voz como presidente de la República está siendo escuchada y hay tantas naciones que hoy se están ocupando de que se produzca en Haití lo que debe ser la estabilidad política económica para que esa nación se encamine por el progreso y el desarrollo con la ayuda de la comunidad internacional y también sanitario que bueno que está ocurriendo todo esto porque la voz de la República Dominicana que usted representa se ha estado escuchando por otra parte señor presidente aquí en Aeromundo en esta tribuna al servicio de la democracia y de la libertad que tenemos 55 años tenemos la misma posición que teníamos cuando éramos opositores y es que los delincuentes que nos matan los delincuentes que violan nuestras familias que nos asartan en las calles que asartan negocios que aplican el asesinato utilizan las armas ilegales que portan para matarnos tienen que recibir la misma medicina es decir la mano dura de la policía nacional mire la ocurrencia en esta semana en Santo Domingo Norte usted sabe lo que es que los propios ciudadanos aplicando toque de queda cerrando sus negocios por los tiroteos por la los enfrentamientos a tiros entre bandas por control de puntos de droga y matan a un jefe de puntos de varios puntos de droga entre ellos mismos y se producen todos estos tiroteos y donde está nuestra policía nacional hoy vemos que usted como siempre dando la cara por los problemas de todos nosotros ha convocado el consejo de seguridad y se están aplicando y se esperan medidas para enfrentar a estos delincuentes la verdad es que en la policía nacional también tiene que haber un criterio definido de que los que andan matando a ciudadanos violando a ciudadanos robándonos y creándonos desasosiego en nuestros barrios y en nuestras ciudades los criminales delincuentes hay que responderle con la mano dura si con la mano dura hay que respetarle los derechos humanos a todos nosotros no se puede permitir que en el gobierno de nosotros en ese gobierno que tenemos hoy un presidente honrado responsable que sabe asumir las responsabilidades para garantizarle la vida a los dominicanos como lo hace usted se pueda permitir que estos delincuentes por droga quieran hacer lo que le dé la gana con la paz y la estabilidad también en este país lo otro es que es eso de dominicanos desaparecidos ahí vemos siete ocho homosexuales desaparecidos dicen nuestras fuentes que está pasando eso no se puede tampoco permitir aquí no puede haber desaparecidos en nuestro gobierno y sabemos muy bien cuál es su posición de exigencia y que todos vamos a ver resultados la verdad es que todo aquel que tiene esa posición de tener que derecho de ser delincuente de ser un asesino de dominicanos de trabajo que andan armados hasta los dientes que nos matan a la policía desafían a los militares hay que ponerlo en su lugar presidente esperamos que se tomen las medidas con la responsabilidad de vida en esa policía nacional y también frente a la droga nosotros señor presidente estamos indignados con que delincuente paralicen barrios y lleven la intranquilidad tantas familias pero confiamos en nuestro comandante en jefe de nuestras fuerzas armadas y la policía nacional que es usted haciendo lo que tenemos que hacer frente a delincuentes marvados y asesinos y como siempre quiero agradecerle a cada uno de ustedes esa amabilidad al escoger Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la República Dominicana muchas gracias y hasta el próximo domingo si Dios quiere con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de los más pobres y de esa clase media que usted presidente Luis Abinader nos busca a todos a los de todos los colores soluciones para mejorarnos la calidad de vida en nuestro gobierno que ejerce el principio de la honestidad y que no tolera la corrupción muchas gracias y hasta el próximo domingo si Dios quiere Aeromundo 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 Aeromundo